contigo. Dos variantes de Argentina, la segunda ventana que quema es Caloni, se viene Leandro Paredes en lugar de Alexis McAllister, se vino la araña, Julián Álvarez, el cordobés para sustituir a Lautaro Martínez. Están cero a cero, pero créame que si pasa la barrera será medio gol de Messi. Posición ideal para el zurdo, pone... ¿cuántos jugadores de Ecuador hay en la barrera? Por lo menos 5-6. Y en el medio hay un par de Argentina, hay un par de Argentina y hay un jugador que va a manera de escorpión por debajo. Es peligroso, esto es muy difícil para Galíndez, el arquero. Está de pole como para darle con derecha, pero creo que este tiro libre nadie se lo saca a Messi. De hecho es ideal para el zurdo. Va a pitar Roldán, 32 minutos de la parte complementaria. Va a dar la orden el colombiano. Se va a adelantar Messi. Peligrosísimo tiro libre para Argentina. Aquí va Messi. Gol de Argentina. Lionel Messi, un tiro libre ideal para el 10. Le dio el capitán, le dio el campeón del mundo. Abajo, Galíndez la miró. La miró mientras iba bajando y le iba entrando la pelota abajo. En una escala descendente del valor, el efecto necesario para que el Rosarino ponga al frente a Argentina en un partido complicado, en un partido fiero. Messi abre la cuenta. Minuto 32 del segundo tiempo pasa a ganar Argentina 1-0. Bueno, golazo de Messi. No podía ser de otra manera que termine esta jugada, ¿no? La parábola perfecta. Esto es el tiro libre perfecto. La barrera es alta. Saltan incluso y la pelota lo supera y baja para meterse abajo. En el rincón, Galíndez le regaló el palo, hizo vista, se movió apenas pero vio que no llegaba de ninguna manera y Argentina rompe el cero en Núñez. Golazo de Cololo. Sport, 8-90. Pasa a ganar Argentina en River con más de 80.000 personas. El gol lo hizo Messi, el tiro libre era ideal para el 10 y la manda a guardar. Argentina rolpe el cero en un partido, reitero, complicadísimo. Veremos si arriesga a Ecuador en algo más de 10 minutos reglamentarios que tenemos por delante.